En medio de la presentación de una auditoría sobre los avances en violencia de género, un colectivo de mujeres de Honduras denunció la ausencia de justicia en la mayoría de casos de feminicidio que se registran en San Pedro Sula, al norte del país centroamericano. Así lo aseguró la coordinadora del colectivo de mujeres contra los homicidios, María Luisa Regalado, quien presidió el acto. Bueno, en primera instancia es que sabemos que hay ausencia de aplicación de justicia y eso hay un problema de incremento de la violencia hacia las mujeres. Regalado, quien participó en la auditoría social sobre los avances en el norte de Honduras de la Unidad de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres y Feminicidios de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y el Ministerio Público, enfatizó que en la zona norte de Honduras las mujeres viven una situación de alto riesgo y no creen en las autoridades porque consideran que algunas son parte del problema y no la solución. Lo otro es que las mujeres en la zona norte, la auditoría de la zona norte, están en alto riesgo, las mujeres no creen en las autoridades, dicen que las autoridades investigadoras, la policía nacional, el Ministerio Público, la Unidad de Investigación y Muertes Violentas de Mujeres son parte del problema y no la solución. El estudio, que fue presentado en un hotel de Tegucigalpa por la Tribuna de Mujeres contra los Feminicidios, señala que entre enero y marzo pasado se registraron 103 feminicidios y que los departamentos de Francisco Morazán y Cortés registran la mayoría de los casos.